El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 2 de octubre la iglesia celebra la fiesta del ángel de la guarda o ángel custodio. En la Biblia la palabra ángel significa mensajero, un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. En el siglo II el gran sabio Orígenes señalaba que los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Dios ha asignado a cada hombre un ángel para protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras está en este mundo. Afirma a este respecto San Jerónimo Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas desde el momento de nacer tiene un ángel destinado para su custodia. En el Nuevo Testamento también se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los que se ve la misión de los ángeles El mensaje a José para que huyera a Egipto La liberación de Pedro en la cárcel Los ángeles que sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el desierto La misión de los ángeles custodios es acompañar a cada hombre en el camino por la vida Cuidarlo en la tierra de los peligros de alma y cuerpo Protegerlo del mal y guiarlo en el difícil camino para llegar al cielo Se puede decir que es un compañero de viaje que siempre está al lado de cada hombre En las buenas y en las malas No se separa de él ni un solo momento Está con él mientras trabaja, mientras descansa Cuando se divierte, cuando reza Cuando le pide ayuda y cuando no se la pide No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de Dios por el pecado Le prestará auxilio para enfrentarse con mejor ánimo a las dificultades de la vida diaria Y a las tentaciones que se presentan en la vida Para que la relación de la persona con el ángel custodio sea eficaz Necesita hablar con él, llamarle, tratarlo como el amigo que es Así podrá convertirse en un fiel y poderoso aliado nuestro Debemos confiar en nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda Pues además de que él nos guía y nos protege Está muy cerca de Dios y le puede decir directamente lo que queremos o necesitamos Recordemos que los ángeles no pueden conocer nuestros pensamientos y deseos íntimos Si nosotros no se los hacemos saber de alguna manera Ya que solo Dios conoce exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón Los ángeles solo pueden conocer lo que queremos Intuyendo por nuestras obras, palabras, gestos, etc También se les puede pedir favores especiales a los ángeles de la guarda De otras personas para que las protejan de determinado peligro O las guíen en una situación difícil En el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles de la guarda Y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al ángel de la guarda que dice así Ángel del Señor, que por orden de su piadosa providencia eres mi guardián Custódiame en este día Ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos Para que jamás ofenda a Dios, amén En el año 1608 el sumo pontífice extendió a toda la iglesia universal La fiesta de los ángeles custodios Y se determinó celebrar el día 2 de octubre También en este día recordamos A San Saturio, San Leodegario de Autún Beato Raimundo Castaño Beato Felipe González Beato Luis Emilio Jaramillo A San Saturio, San Leodegario de Autún